Buenas y bienvenido a Yo estaré siempre con vosotros, Catequesis de Andar por Casa, el podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para aplicar a nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y Hermana María y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es miércoles 3 de marzo y vamos a hablar de la virtud de lo pequeño, ser afable. Recordad, la fe crece cuando se comparte. Ser afable, ¿no María? Ser afable es como, ¿a qué te refieres? ¿Qué es eso de la virtud de lo pequeño? Bueno, pues dice San Juan Pablo II que cuántas veces las tinieblas de la soledad que oprimen a un alma pueden ser aliviadas por el rayo luminoso de una sonrisa o de una palabra amable. Bueno, pues esto, ¿no? La virtud de lo pequeño, esos gestos pequeños que tantas veces nos pueden sacar de la oscuridad, ¿no? Del sufrimiento, de momentos de prueba, ¿no? Entonces, me parecía significativo, ¿no? En este recorrido que estamos haciendo de las virtudes, en este tiempo de cuaresma en el que estamos, ¿no? En el que, bueno, pues a lo mejor nos proponemos grandes propósitos. Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué no empezar por lo pequeño? ¿Por qué no empezar por cultivar esa afabilidad, esa amabilidad que, bueno, que uno se puede ejercitar y crecer en ello, ¿no? Y ser de gran bien, ¿no? Sobre todo en el ambiente familiar, ¿no? A veces los nervios, la situación, bueno, tantas situaciones que nos hacen que estallen los nervios, ¿no? Y que tengamos situaciones conflictivas, pues oye, una palabra acertada, un gesto, un detalle pequeño nos puede ayudar tanto. Sí, el poder de una sonrisa, ¿verdad? Sí. Santa Teresita también, Santa Teresita de Lisie, ¿no? Habla, bueno, después los estudiosos han hablado de ella, ¿no? En la teología de los detalles, ¿no? Al final es eso, ella es capaz de trabajar y de hacer todo un caminito espiritual en base a estar atenta, ¿no? A esos detalles que podemos hacer y que se nos brindan la oportunidad de hacer en nuestro día a día. ¿Y qué más? Cuéntanos, ¿cómo se cultiva esto de lo pequeño? ¿Cómo es esta virtud? ¿Cómo podemos llegar a ejercitarla, a tenerla? Bueno, yo, eso, ¿no? Siguiendo al autor que en más de una ocasión ya he comentado, ¿no? El padre Francisco Fernández Carvajal, él habla de cómo ser amable significa también ser accesible, acogedor, agradable, agradable, amigable, atento, benigno, cordial, servicial, ¿no? Al final es un elenco. Hay algo, ¿eh? No sé si me va a salir a cuenta. Bueno, pero eso no nos podemos fijar en uno, venga, pues yo hoy voy a ser accesible, ¿no? En lugar de ponerme que no, que a veces nos ponemos así como una muralla, ¿no? Y soy infranqueable, oye, pues me voy a hacer en casa, en el trabajo, en las actividades extraescolares, en tantos momentos, voy a hacerme accesible, ¿no? Voy a abrir un poquito para que los demás puedan acceder a mí, ¿no? Entonces eso, ¿no? Al final como que se puede cultivar de tantas maneras, ¿no? Y en casa, ¿no? Con los hijos, ¿no? Eso, bueno, también depende, es verdad que a veces el carácter, ¿no? Influye bastante a la hora de esa accesibilidad, de esa amabilidad, ¿no? Etcétera. Pero bueno, también el carácter se puede educar, ¿no? Teniendo esto claro, qué importante, ¿no? Ser afable es ser asequible a la comunicación, ¿no? Tender puentes hacia los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues venga, esta mañana me voy a proponer, ¿no? Sobre todo si tenemos alguna persona, algunas personas con las que nos es más difícil, eso, ¿no? Voy a tender puentes, voy a crear lazos, voy a dar un paso hacia la unidad, ¿no? En este sentido. Y en esta cuaresma puede ser también un compromiso especial, eso. Claro, sí, sí, ¿no? Por eso también la clave de ofrecerlo en este momento, ¿no? A la hora de plantearnos esto, también un poquito, ¿no? Veíamos la primera virtud que proponíamos en el tiempo de cuaresma era la humildad, ¿no? Que tan necesaria para decir, bueno, es que esto lo tiene que hacer Dios, ¿no? Si yo me dejo. Mi parte es dejarme hacer por Dios, pero ser humilde y saber que Dios lo puede y lo quiere hacer en mí, ¿no? Cultivar esa interioridad de la que hablábamos el miércoles pasado, ¿no? Al final reconocer que estamos habitados, ¿no? Y qué importante es el silencio, ¿no? Y tener tiempo para nombrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y cultivar esa vida interior. Y a la hora de cultivar esa vida interior, también a la hora de mostrarnos a los demás desde aquí, ¿no? Desde la amabilidad, desde la sonrisa, desde percibir los pequeños detalles, ¿no? También con relación al podcast del lunes, ¿no? Que hablábamos de la sabiduría. Eso, es una persona sabia la que percibe lo que el otro necesita, ¿no? Y que está atento. Claro, esto que exige es salir de mí mismo. Si yo estoy pendiente de mi ombligo, es imposible que me dé cuenta de que el otro necesita una sonrisa o necesita una palabra o necesita que le eche una mano porque no puede con la bolsa de la compra. Tan sencillo como eso, ¿no? Pero a veces, claro, uno está tan metido en sí que entonces es el ejercicio de salir de mí mismo para estar atento a lo que los demás pueden necesitar, ¿no? Y esto, lo que tiene esta virtud es que esto no es forzado, ¿no? Porque hay personas que a veces no como virtud, sino como una necesidad de estar pendiente de ti, ¿no? Y de que eso, vas a coger una cosa y la llevan, ¿no? Que eso también genera, bueno, por lo menos en mí, ¿no? A veces genera cierto malestar, ¿no? Eso déjame un poco que yo me mueva, ¿no? No estés tan pendiente, tan encima de mí, ¿no? Pero eso, ¿no? El equilibrio entre cultivar esta virtud, ¿no? Y lo que decíamos de la sabiduría, pues nos hace saber estar, ¿no? Saber estar y cuando ese detalle es oportuno y conveniente o cuando la persona lo puede sentir como que estás tan encima de él o de ella que al final molestas, ¿no? Entonces, ¿no? Ese equilibrio también es importante y necesario. Muy bien. Y esto, con nuestros hijos, ¿cómo lo podemos hacer? Imagínate que tenemos un niño que es más tímido o que le cuesta mucho abrirse. ¿Cómo le podemos invitar a que salga de sí mismo? Yo creo que es acompañándole en esos momentos, ¿no? También depende de la edad, ciertamente, ¿no? Pero eso, ¿no? Si es pequeño y vemos esa dificultad para comunicarse o para acercarse, eso no mandándoselo como de manera impositiva, sino como ayudándole, ¿no? Como dándole la mano literalmente o con algún gesto, ¿no? Con alguna invitación a que se ofrezca, ¿no? A que, mira, esté pendiente, ¿no? Se dé cuenta, ¿no? Oye, si yo me he dado cuenta de que el amiguito está jugando solo y tú estás también jugando solo, pues invitarle, ¿no? A que dé el paso a acercarse y a jugar con él. Es decir, eso requiere estar atentos a lo que ellos están viviendo, ¿no? Conociendo también su carácter y sus posibilidades para abrirse a esto, ¿no? Pero, y al final también es el ejemplo, ¿no? Yo creo que, ¿no? Cuando ves que los padres, ¿no? Al pasar saludan, ¿no? A veces eso tan sencillo que nuestra sociedad y nuestra cultura, bueno, y más con el tema de la mascarilla ya, para colmo, ¿no? Esto del saludo, ya lo evitas, ¿no? Te cambias de cera para no encontrarte. Es una pena. Esto hay que reeducarlo, ¿no? Va a haber que reeducarlo posteriormente, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Cuando yo veo que mis padres saludan a los que estamos en el mismo bloque o a los que, bueno, pues al final te sale, ¿no? No son cualquiera. Bueno, pues son personas a las que tener una palabra de saludo, de cercanía, de cómo estáis, ¿no? Y recibir respuesta, ¿no? Si el vecino me pregunta a mí, ¿no? Y mis padres o la persona adulta de referencia pasa de largo, pues al final yo lo imito, ¿no? Pero en cambio si ante una pregunta o un gesto de otra persona yo respondo, pues eso ellos lo van viendo, ¿no? Al final eso no es como ir molteando, ¿no? Con la vida, el carácter, ¿no? Y las virtudes en los hijos, ¿no? Que me parece una tarea preciosa y que animo a todos los padres a ello. O sea, no imponer, sino invitar y acompañar, ¿no? Sería como una forma de hacerlo y dar ejemplo. Sí. En resumen. Muy bien, muy bien ese resumen, Virginia, que nos ayuda a todos a situarnos. Yo me voy a apuntar esta porque la tengo que trabajar mucho, ¿eh? Confieso que soy de las que me cuesta dar el primer paso y de las que me cuesta, pues eso, ¿no? Esa sonrisa de primeras y todo eso. Entonces me lo voy a apuntar como compromiso para trabajar en esta cuaresma y en esta Pascua. Y bueno, no sé si quieres comentarnos algo más. Pues animarnos a estos pequeños detalles, ¿no? Que es de sabios atender a lo pequeño, que lo grande ya llegará, ¿no? Pero al final, qué agradable puede hacer nuestra vida, nuestro día a día, estos pequeños detalles de amabilidad, de afabilidad, de eso, una sonrisa, un saludo, un pequeño gesto que a todos nos hace la vida más agradable, ¿no? Y que Dios quiere porque Él desea, ¿no? Que la felicidad de sus hijos en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Así que animarnos todos, no solo tú, Virginia, aunque consciente de ello, muy bien, pero que todos nos pongamos a ello para, ya digo, ¿no? Para hacer de este mundo un mundo más agradable, más afable, más amable. Sí, sí. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Yo salgo con deberes, espero que otros también. Y si tenéis dudas o comentarios podéis escribirnos a evangeliccionarroba.conferenciapiscopal.es Ya sabéis que podéis darle estrellitas o corazones o un dedito arriba a este episodio según la plataforma desde donde nos estéis escuchando para que otros muchos papás puedan encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis. Un abrazo y hasta el próximo día. Adiós.